Aquí en la plata, la rosa, de la que, bueno, llegamos ya, bueno, llegamos ya, casi 3, 4, 2, 3 de la protección. Y yo aquí, bajando para abajo, detrás del Santísimo, recordaba también la protección del Santísimo de mi pueblo. Y recordaba también a mi padre, que fue durante muchos años y lleno del Santísimo y que ya no está ante nosotros. Por eso hoy aquí quiero pedir, quiero acordarme de todas aquellas personas que otro año han estado con nosotros, pero que ya faltan en nuestro brazo. Aquí, en este altar, quiero pedir por todos los difuntos de nuestro pueblo, por todos nuestros difuntos. Ellos son, al fin y al cabo, los que también siguen cuidando de nosotros, porque sabemos que Jesucristo se quedó en la Eucaristía, murió y resucitó precisamente para darnos esa vida. Por tanto, no pedimos por los que ya no están, sino por los que están de otra manera como nosotros, por todo aquello, por todos los que han dejado huellas en nuestra vida. Pero por todo ello, roguemos al Señor. Profecho al Señor. Ote afuera. andando. Y esta. Y, de ninguno. y. Es, de cic aumentar.